Buen día familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Me encuentro encabezando el operativo Diamante en la colonia Morelos. Estoy en este lugar que es conocido como la alberca, el cual es un espacio que le pertenece al gobierno, al gobierno federal. Y mismo que ha sido abandonado, lo que ha provocado indigencia, basura, desorden. Esta situación no puede continuar. Al no haber acciones favorables por parte del gobierno federal, la percepción para los vecinos y vecinas de Cuauhtémoc es que la alcaldía o la alcaldesa no atiende. Pero es que no atendemos porque no es un terreno nuestro. Sin embargo, vamos a tener que entrar y a través del operativo Diamante vamos a limpiar, vamos a ordenar. Porque esto ha provocado indigencia, inseguridad, suciedad y molestia para vecinas y vecinos. Vamos a tapearles todo el lugar para que entonces ya no se den estas condiciones. Vamos a empezar a trabajar y lo que se debe hacer siempre, lo que hace siempre tu alcaldesa Sandra Cuevas, resolver los problemas. Queremos que vivas en la mejor alcaldía de la Ciudad de México, la alcaldía de Cuauhtémoc. Gracias. Adelante muchachos.